En el 2021, con mucha oración, creamos lo que fue la asociación. La registramos oficialmente, pero todavía estábamos calladitos, orando, preparando todos los detalles hasta la semana pasada que oficialmente ya dio la luz este bebé. Se llama, como tú mencionaste, Asociación Glocal de Comunicadores y desea, como su nombre lo indica, Glocal, unir al comunicador que se encuentra en cualquier parte del mundo a una misma visión. Hola, ¿qué tal? Les saluda Jaira Castro, fundadora de la Asociación Glocal de Comunicadores y hoy estoy con Elaine de Compartiendo la Visión, precisamente compartiendo la visión sobre esta asociación de la cual tienes que ser parte. Conéctate el próximo martes a las 8 de la noche. Una información vital e importante y cambia tu vida. Nos vemos.